De nuevo, todos hoy estamos acá, eso va a gustar, marchar, cuando volvamos, volvemos a la felicidad. De nuevo, todos hoy estamos acá, eso va a gustar, marchar, cuando volvamos a la felicidad. Nos hizo tanto tembilo, que en cambio es todo nuestra paz, por ese día nuestra patria, por nuestro amor nos dará. De nuevo, todos hoy estamos acá, eso va a gustar, marchar, cuando volvamos a la felicidad. De nuevo, todos hoy estamos acá, eso va a gustar, marchar, cuando volvamos a la felicidad. Nos hizo tanto tembilo, que en cambio es todo nuestra paz, por ese día nuestra patria, cuando volvamos a la felicidad.